Música Venga, olvida las penas con tu familia y amigos Ven a probar las delicias de los ricos bocadillos Se siente mal Música 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 el Día de los Farolitos, esperamos a todas las personas que vengan a celebrar este gran día. Nosotros somos alumnas de la Escuela Fabio Morán Las Chinamas. Gracias. Espero y nos guste de nuestra decoración. Gracias. La Escuela Fabio Morán Las Chinamas Siempre. Gracias.